Directo al grano porque hay poco tiempo, mi voto de confianza esta vez va para el arte que tiene que ver con el maquillaje. Así que Cristian, muchas felicidades. Muy bien, agradecemos al amigo que nos vino directamente desde el Chaco y el amigo que también nos vino desde Villarrica. Y gracias chicos y chicas por venir y darnos esa alegría, porque en la danza, igual que con la música, tenemos sin fin de emociones y lo compartimos lo mejor de la familia. Excelente, muchas gracias a la gente de Salto del Guairá y también a la gente del Chaco, como ya lo dije el primero. Ahora, la última palabra lo tiene la mujer, como siempre, Pati Guiso, en este caso, decide quién gana el programa esta noche. Mi voto de confianza va para Freddy. ¡Vamos! ¡Voy bien! Freddy, acá tenés, ahí te pasó la mano, tenés el cheque gigante, agarrá ahí con tus manos, vas a poder nuevamente cristalizar el deseo para ir avanzando en poder ver, él quiere ver. ¡Vamos! Así que, y gracias a Cristian, que es espectacular, la modelo, el trabajo, el efecto de luz, todo. Un aplauso fuerte del público también, ¿eh? Y gracias a todos, a todos, ¿eh? Y para Guiso también es una invitada en esta noche. Nos vamos hasta el próximo domingo, que la pasen súper bien. Buena semana para todos, violeros. Y no olviden, lo mejor es la familia, ¿eh?